Hola que tal, esperando que se encuentren bien. Continuando con la serie de videos de la aplicación en Laravel que estamos desarrollando, vamos a continuar con la adaptación de la arquitectura limpia en nuestro proyecto de Laravel. En este caso nos vamos a centrar en la capa de infraestructura, que a grandes rasgos es una capa que es la que va a tener el acceso a las bases de datos o cualquier otro tipo de API externa en donde se obtengan datos relevantes para realizar lógica de negocio. Cabe mencionar que aún no vamos a realizar la conexión con la base de datos porque vamos a preparar la capa de infraestructura utilizando servicios para manejar responsabilidades únicas como en la capa de dominio con los casos de uso. Al final de este video vamos a manipular un poco la información a través de un array como lo hicimos al principio de la serie con el controlador y en un último video ya nos estaríamos conectando a la base de datos. Bien, pues una vez que estamos en nuestra capa de dominio, pues vamos a minimizarla, de momento no la necesitamos. En nuestra carpeta Arch vamos a crear un nuevo directorio, en este caso se va a llamar Infrastructure. Infrastructure le vamos a crear una clase con nombre BaseService y BaseService va a ser una clase también abstracta y lo único que vamos a hacer aquí es crear un método constructor. También en nuestra misma capa de infraestructura vamos a crear otro archivo, en este caso va a ser una interfaz y este se va a llamar BaseIterator. Esta interfaz BaseIterator de hecho podría pertenecer más al tema de casos de uso que a lo que viene siendo la arquitectura de infraestructura. Ahora bien, dentro de nuestro BaseService dentro de nuestro BaseService vamos a crear una variable privada que va a ser de tipo BaseIterator y a este le vamos a llamar Iterador. Dentro de nuestro método constructor vamos a modificar también esto para que el método constructor pueda obtener un BaseIterator y así inicializar nuestra variable global del Iterador con lo que estamos recibiendo en nuestro método constructor. Por último y no menos importante, dentro de BaseService vamos a crear una función pública abstracta que lleve por nombre ejecute. este ejecute no va a recibir nada y tampoco va a regresar ningún dato. Entonces ahora vamos a irnos a nuestra carpeta de infraestructura y vamos a crear nuestro primer servicio. En este caso a nuestro primer servicio le vamos a llamar GetAll o GetIndexService y esta clase va a extender de nuestro BaseService. Aquí tendríamos que implementar nuestro método ejecute. Ahora bien, ¿Cómo vamos a hacer para comunicar nuestro controlador con el caso de uso y que el caso de uso se comunique a través con infraestructura y que infraestructura regrese información al caso de uso y que el caso de uso le responda al controlador? Pues esto lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Vamos a regresarnos a nuestro caso de uso. Vamos a buscar nuestro IndexContact. Recordemos que hemos creado una interfaz y esta interfaz la vamos a implementar en nuestro caso IndexContact. Por ende, deberíamos aquí en BaseIterator tener ciertas funciones. La primera función que vamos a tener va a ser una función privada, si es que no lo permite y no nos chilla, que va a llevar el nombre de Transform. En este caso, el principio de programación anotada es que todo esto sea público. ¿Va? Este Transform nos va a regresar para mi caso específico, solamente quiero que me regrese a Rails por el momento. y vamos a crear otra función que se llame Feedback. Punto y coma. Ahora bien, si regresamos a nuestro caso de uso IndexContact, ahora nos obligará a implementar esos métodos. el primero que habíamos comentado era nuestro Transform y el segundo que habíamos comentado era nuestro respectivo Pickpack. Ahora bien, vamos a recordar que nuestro controlador solamente va a hacer el llamado a estas tres funciones, el Set, Request, para darle los datos que estamos recibiendo en nuestra API, el Apply para ejecutar una orden y un GetResponse para obtener la respuesta a esa orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero que haríamos es en nuestro método Apply es ejecutar esa orden que está en nuestro servicio, pero tendríamos que crear una instancia de ese servicio. Entonces, vamos a crear una variable global de nuestra clase GetIndexService que se va a llamar Service. En nuestro método constructor vamos a decir que servicio va a ser igual a nuestro GetIndexService y aquí nos está marcando un pequeño error ya que nuestro servicio al extender de BaseService requiere en su método constructor un iterador. Como en nuestro caso de uso hemos implementado ese iterador basta con solamente poner la palabra reservada This y así a este servicio le estamos pasando un BaseIterator. Ahora bien, dentro de nuestro Apply vamos a llamar a servicio y servicio tiene que llamar a Ejecute Si nos vamos al método Ejecute podemos hacer un DD y podemos poner aquí la palabra Estoy dentro del servicio Si nos movemos a nuestro Postman y ejecutamos nuestra petición estaríamos regresando esta información ¿Va? Ahora ¿En qué momento podemos manipular la información que recibimos tomando en cuenta que nuestra API está recibiendo el parámetro Search? Pues esto lo vamos a modificar aquí en nuestro caso de usos Imaginemos que por cuestiones de seguridad los parámetros que nosotros pidamos en nuestras APIs no deberían de ser igual al nombre de las columnas que nosotros tenemos en nuestra base de datos Entonces lo que yo voy a hacer aquí va a ser un primero una validación porque recordemos que dentro de Contact Controller el parámetro Search es de tipo String puede ser nulable pero también a veces puede o no venir Entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar una clase llamada ARR que esta tiene una función que se llama Exis y aquí lo que vamos a hacer es el primer parámetro sería nuestro array en este caso aquí vamos a llamar atributos nuestro id no nos está dando esa opción de atributos porque a lo mejor lo hemos puesto como privado los atributos entonces lo que tendríamos que hacer aquí es ponerlo quizás público o generar un método que se llame get atributos y ahora si nos regresaría un bueno nos regresaría nuestra variable global atributos regresando a nuestro caso de uso entonces aquí llamaríamos a get atributos y aquí adentro tendríamos que poner la key de la que queremos evaluar que existe o no en esa array en este caso nuestra key se llama search y lo que vamos a hacer aquí es si dentro del array de atributos existe search entonces vamos a retornar vamos a retornar un array con una nueva aquí que se llame name porque queremos filtrar por nombre y que name nos regrese el valor del atributo bueno que nos regrese los atributos y que dentro del array de atributos pues busque la propiedad search va entonces estaremos reformando un nuevo array y en dado caso de que search no exista en el array de atributos pues vamos a regresar sencillamente un array vacío esto en nuestro servicio podemos debullarlo de la siguiente forma vamos a crear una variable que se llame data y este va a llamar a nuestra variable iterator que en este caso si veo necesario ponerla pública iterator y que iterator a su vez va a llamar el método transform una vez que lo llame vamos a hacer un dd de nuestra variable data si nos vamos a nuestro postman aquí nos tendría que imprimir un nuevo array con la propiedad name por ejemplo vamos a escribir hello world y aquí se actualizaría la información dado caso de que no nos manden el parámetro search y enviamos nuestra petición pues estaríamos obteniendo el array vacío que hemos validado recuerden que nuestro caso de uso tiene la facultad de mover toda esa lógica de negocio que nosotros necesitemos y para mi caso yo lo único que quería validar es que recibiera o no un search tengo que mandar un array a nuestro bueno a mi iterador a mi servicio y esto es lo que yo estoy recibiendo acá si yo quisiera responderle al al front su solicitud lo que yo haría es en mi caso de uso yo ya tengo implementado mi método feedback entonces por aquí vamos a hacer una pequeña modificación también vamos a irnos al base iterator y vamos a decirle que feedback puede recibir cualquier tipo de dato esto por aquí nos va a chillar de hecho podemos volver a borrar volvemos a llamar a feedback y ya feedback es un método que recibe cualquier tipo de dato entonces lo que yo tendría que hacer aquí sería this vamos a nuestro caso de uso vamos a ver si por aquí nos está faltando algo y es que nuestro base response es privado así que también vamos a implementar otra función public function set response y esto va a recibir un string de mensaje con un cualquier tipo de data y esto va a llamar a nuestro response y a su vez va a llamar a set mensaje y le vamos a pasar el mensaje y también vamos a llamar al response al set data y le vamos a pasar aquí data entonces vamos a completar nuestro feedback llamando a set response y aquí vamos a poner ok coma y vamos a pasarle a response vamos nuevamente a nuestro servicio en este caso estamos obteniendo la data y esta misma data vamos a regresársela a nuestra api en modo de respuesta vamos a hacer uso de iterador iterador tiene que llamar a feedback y pasarle data punto y coma si nos vamos a nuestro postman y enviamos la petición por aquí nos está regresando un array vacío entonces se está perdiendo la información en alguna parte y vamos a ver por qué perdemos la información vamos a hacer aquí un dd de response aquí ya está llegando data ok no es que estuviéramos mal lo que pasa que no estamos pasando ningún atributo en este caso no estamos pasando a search por lo tanto nuestra validación nos regresaba el texto vacío aquí nuevamente le pasamos hello world nos tendrá que regresar un nuevo array con name bueno yo creo que hasta aquí sería todo por este vídeo y ya el último sería el cómo conectarnos a una base de datos para que la información ya vaya pasando por todas las capas de nuestra arquitectura y directamente ir a consultar a base de datos de datos